va a ser necesario desconectar el fusible que alimenta la bomba de gasolina y se encuentra aquí bomba de gasolina al segundo de arriba hacia abajo lo quitamos y de esta manera ya no va a trabajar la bomba de gasolina y podremos lavar los inyectores por medio de la boya para facilitarme el trabajo y opté por quitar el ducto del aire vamos a desconectar la manguera que viene a dar al filtro de gasolina y aquí es donde vamos a conectar la boya bien, si vas a lavar los inyectores te recomiendo cambiar el filtro de gasolina también, porque pues que caso tiene lavárselos y dejar el mismo filtro de gasolina sucio, lo que voy a hacer es en la línea de presión que es esta, la que viene del filtro ahí es donde voy a conectar la manguera de la boya en la línea de regreso que es la que sale del regulador la voy a desconectar y voy a ponerle un tapón hay quienes suelen instalar instalar un horcador en la manguera a mi en lo personal no me agrada mucho eso porque hay que apretar demasiado el horcador para garantizar que el líquido especial para lavar inyectores no se te regrese al tanque entonces lo aprietes demasiado puedes echar a perder la manguera y por otro lado si no lo aprietas lo suficiente el líquido especial te va a ir a dar al tanque de gasolina y bueno por esas razones que no me gusta hacerlo de esa manera opto por desconectar y poner un tapón ahora agregamos el líquido especial para lavar inyectores dentro de la boya vamos a vaciar todo bien ya tengo todo conectado la boya el tapón o la línea de regreso antes de echarlo a andar le conecto la manguera del compresor calibramos las libras que debe de llevar que en este caso es la presión a la que trabaja este sistema en este vehículo me aseguro que no tenga ninguna fuga antes de empezar que esté todo bien conectado que no haya fugas y ahora lo único que tengo que hacer es echarlo a andar es posible que no trabaje muy parejo por unos cuantos segundos ya que se queda acumulado un poco de aire dentro del sistema ahí tardó un poquito en apagar el foco del aceite porque también le cambié el aceite una vez más me quiero asegurar de que no tenga fugas en el proceso todo parece estar en orden y ahora solo tendremos que esperar hasta que se consuma por completo el líquido para lavar inyectores en este vehículo que es de cuatro cilindros se va a llevar un promedio de 20 minutos para que seas paciente lo tengas en cuenta si está consumiendo aceite el vehículo no te recomiendo este procedimiento de lavar inyectores por medio de boya porque es muy fuerte el químico que se utiliza se disuelven los depósitos de carbón que se acumulan en la cámara de combustión y esto te pudiera causar que alguna válvula ya no selle ya no asiente y en vez de beneficiarle al coche el lavado de inyectores le podría perjudicar esta bujía pertenece a otro vehículo y todo eso que tiene ahí son depósitos de aceite está consumiendo aceite el coche al cual le quité esta bujía era de un Chevy bueno si tuvieras una condición similar no te recomiendo que laves los inyectores por medio de boya porque todos esos depósitos se pueden disolver se pueden desprender y te podría ocasionar que se atoren en el asiento de alguna válvula y ya no selle entonces te podría resultar perjudicial el lavarlo lavar los inyectores con boya si el vehículo no está en buenas condiciones mecánicamente estas son las bujías que tenía este vehículo y por el aspecto que tiene me doy cuenta de que está trabajando en buenas condiciones el motor todas las bujías estaban iguales a estas un uso normal un desgaste normal una vez que se apagó el vehículo a causa de que se terminó el líquido de lavar inyectores desconecta desconecta todo y conecta las líneas de regreso en su lugar no olvides quitarle la presión al sistema antes de desconectar las líneas gracias por mirar este video espero te haya sido útil la información que te he presentado y te invito a que te suscribas a mi canal donde vas a encontrar más información interesante sobre autos